DJ Lore Yo te digo Que no vas a tener nada de mi Y dicen que me volví mala pero me da igual Tú que estás escupido a mi ya no me engañarás Tú vales chulo y te crees que me vas a liar Pero yo sé lo que es verbo, tú no vales pa' na' Pa' diciendo que me conoces Pero yo solo te acordaba por ti y las doce Pa' diciendo que me conoces Pero tú sabes que eso no es así Yo soy tu caramelo, no caigo en tu vuelo De ti ya no quiero na' No me venga tu cuento, ya no estoy pa' ese Ya no me saboreo ma' Yo soy tu caramelo, no caigo en tu vuelo De ti ya no quiero na' No me venga tu cuento, ya no estoy pa' ese Ya no me saboreo ma' Ya no me saboreo ma' Tú dices que me quieres y luego te vas Tu dinero y tu raneo conmigo no va' Tú sabes que contigo ya no quiero na' Na 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 Quiero que me digas por qué, venga esa noche No lo reconoces y te la metiste en el coche Ahora te digo por qué, no hay quien te soporte Por jugar con otra te creía tu más hombre Cuando me miras a la cara a mi Desde que yo me muero por ti Desde que sé que muero la gana Pero te digo que no eres así Va diciendo que me conoces Pero solo te acuerdo pa' partir las doce Pareciendo que me conoces Pero tú sabes que eso no es así Yo soy tu caramelo, no caigo en tu hueco De ti ya no quiero na' No me venga tu cuento, ya no estoy pa' ese Ya no me saboreo ma' Yo soy tu caramelo, no caigo en tu hueco De ti ya no quiero na' No me venga tu cuento, ya no estoy pa' ese Ya no me saboreo ma' Porque una ya casi Dímelo y me jeme Ay dame tu caramelo Dímelo y me jeme Dímelo y me jeme ¡Gracias!